Más de 1.200 escolares de los distintos centros educativos de Osune, del Centro Ocupacional Nevorreto y de otros centros ocupacionales de la comarca asisten durante estos días a la obra de teatro pintando sueños en la Casa de la Cultura. Una representación del grupo Alba Teatro con la que el Ayuntamiento de Osuna colabora aportando el 25% de la entrada, contribuyendo así a hacerla más asequible a todas las familias y favorecer que todos los escolares que así lo deseen puedan asistir y disfrutar de una obra de teatro como una actividad extraescolar especial en estas fechas previas a las vacaciones navideñas. Ponemos un año más en marcha la campaña de teatro educativo desde aquí, desde la Casa de la Cultura y desde la Delegación de Educación del Ayuntamiento de Osuna. Lo hacemos desde el convencimiento de que es una apuesta importante la que hace el Ayuntamiento en colaboración lógicamente con la compañía Alba Teatro porque entendemos que actividades como estas en las que nuestros niños y niñas pueden ser educados también en valores a través de la cultura son actividades importantes. Desde aquí también agradecer a los centros educativos por la implicación que ponen por coordinar también las salidas de todo el alumnado en estas fechas que también la verdad es que la oferta de actividades también es grande y agradecerle porque son más de 1.200 alumnos los que desde los diversos centros de nuestras localidades pues se movilizan, se mueven y llegan hasta aquí hasta la Casa de la Cultura pues para disfrutar de esta obra. Sí, un año más, la séptima, siete años llevamos ya con esta campaña escolar de teatro educativo y la verdad que estamos muy contentos porque cada vez hay más buena aceptación por parte del alumnado, los niños desde infantil, todo primaria hasta sexto de primaria y hay también muy buena aceptación en los profesores y eso pues nos tiene muy contentos y con las pelas puestas para seguir trabajando como hasta ahora. Esta campaña de teatro escolar educativo con la que se pretende el fomento de la cultura y de la educación en valores se viene realizando desde el Ayuntamiento Osuna en colaboración con los centros escolares. En esta ocasión se presenta al público infantil pintando sueños, una representación teatral con la que se pretende poner en valor la tolerancia, el compañerismo, la amistad y la integración en una clara apuesta por educar en igualdad. Pintando sueños en inglés que es muy importante, hablamos de la diversidad como siempre, como nuestro lema, siempre que ser diferente es ser original y no pasa nada y entonces esta vez la protagonista es una niña, Nico, que viaja por todo el mundo en busca de su mascota Pet y pues buscándola y viajando en su bicicleta pues se va encontrando un montón de personajes diversos que le van enseñando cosas diferentes y aprende muchas cosas y entre ellas inglés. Se persigue pues educar en valores a través de estas obras, valores tan fundamentales como la tolerancia, la solidaridad, el compañerismo, la amistad, incluso la integración de todos los niños y niñas son valores fundamentales en los que tenemos que trabajar y creemos que es algo muy bonito y muy educativo que se puede hacer también pues desde la cultura en este caso. Al Alba Teatro nace en Osuna hace más de dos décadas durante las cuales han estrenado y representado más de una quincena de obras teatrales destinadas al público en general, si bien también destacan sus composiciones para el público infantil como es esta nueva obra o las anteriores Lolo Chirimbolo y Lola Caracola a través de cuya interpretación se conciencia y se educa en valores a los escolares. Hola soy Nicola pero todo el mundo me llama Nico y soy lo que se llama una aventurera porque viajo por todo el mundo en busca de mi mascota Pet. Hola Nico. Pet. Vamos a vivir muchas aventuras juntos. ¿Dónde? Pues ven, ven conmigo, ven, ven, vamos al teatro, ven, 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 vámonos, adiós.